Por si fuese poco, pese a que la crítica intentó apabullar al filme con su bajo porcentaje, pasándolo por agua tibia, los fanáticos no se quedaron con los brazos cruzados, y la calificaron con una nota más que aprobatoria, obteniendo un 92% por parte del público. Y ve, tomamos la calificación de los medios. Y tú, ya la has ido a ver, créanme, si no lo has hecho, hay acción y menos humanos a más de poder.